Ya estás tejiendo la red, como en aquella mañana, en que te vi mi querer. Cuando te vi en tu ventana, muy tarde vine a saber, que te llamaban la araña. Cuando se empieza a dorar, sin conocer al destino, es necesario llevar muchas botellas de vino. Porque se empieza a llorar, a la mitad del camino. Hoy comprendo, que por eso, me entregaste tu hermosura. Y bebiste en cada beso, tu ponzoña con dulzura. Ya estás tejiendo la red, con la sonrisa en los labios. Crees que porque eres mujer, tienes el mundo en tus manos. Cuando te envuelva el dolor, yo llegaré una mañana, a platicarte de amor. Como si fueras mi hermana, quiero oír en tu voz, tiempo el amor de la araña. Hoy comprendo, que por eso, me entregaste tu hermosura. Y bebiste en cada beso, tu ponzoña con dulzura.